Bueno chicos ya pasó una semana más y ya sabes que significa eso Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada Estoy listo Es tiempo de ver las noticias de la semana y te recuerdo que si menciono algún pack, teaser, trailer o cosa parecida El link para que lo veas completo va a estar en la descripción Y no olvides seguirme en Twitter y Facebook donde los humildes aportes están totalmente permitidos Ahora si habiendo dicho eso, comencemos Empezando rápidamente con el tema de la animación Se liberó un clip más de Sociedad de la Justicia, la próxima película animada de DC Donde podemos ver a Mujer Maravilla acabando con un grupo de alemanes Y de paso también tenemos algunas imágenes más de los miembros del grupo Y bueno, ahora pasando directamente al tema de la televisión Vamos a hablar de Flash que acaba de regresar de su descanso después de la sexta temporada El showrunner ha confirmado que habrá un regreso importante para esta temporada De hecho, él dijo que será un villano muy importante de las primeras tres temporadas El que va a regresar, pero no nos dice quién Ya hay muchas teorías que dicen que se va a tratar de deshabitar Pero todo es posible Y lo llamativo es que él no dijo que fuera el villano protagonista Bien podría ser un villano semanal Aunque bueno, eso no tendría sentido Ahí ya tienes la caja de comentarios para dejar tus teorías Por otra parte también se dieron avances de las series que están en emisión La primera es el avance del cuarto episodio de la serie de Black Lightning Esta nos dice que Pierce al fin se enfrentará a Tobias Well Para hacer que este se aleje de su familia Y curiosamente se adelanta que habrá un cameo de Flash para ayudar a Pierce en su última temporada Batwoman en su séptimo episodio llamado Cruzando la Línea dice A medida que la condición de Ryan empeora Ella cuestiona el código de no matar de Batwoman Cuando se da cuenta de que la oportunidad de vengarse de Alicia se le va de las manos Mientras que Tatiana le aclara a Alice que fue lo que pasó en su tiempo en Coriamba Y su historia con Ocean El tercer episodio de la serie de Flash se titula El regreso de Sue Dearborn Y nos dice a medida que Eva se vuelve más poderosa Barry y su equipo deben encontrar una manera de detenerla Se sorprenden cuando una vieja amiga Sue Dearborn arriesga su vida para ayudar Por su parte el cuarto episodio de Superman y Lois nos dice Mientras están sentadas en las gradas del partido de fútbol del instituto Lois y Chrissy ven a Morgan Edge conversando con el alcalde Dean y Kyle Krushing Y las dos ven en este movimiento un tanto siniestro Toda la intención de ganarse la confianza del pueblo Mientras tanto Clark acepta ayudar a Lois en una reunión del ayuntamiento Pero las cosas se ponen tensas cuando se ve arrastrado en direcciones diferentes Y por último Jonathan tiene sentimientos encontrados sobre el nuevo estatus de su hermano Jordan Y ahora en una noticia de última hora que literalmente salió hace como 10 minutos Para el momento en el que estaba grabando Superman y Lois que solo ha estrenado 3 episodios Ya ha sido renovada para una segunda temporada Pero aquí viene la mala noticia Y es que al parecer tras el estreno del quinto episodio Que se estrenará alrededor del 30 de marzo La serie entraría en un mega descanso Que terminaría hasta el 18 de mayo Lo cual implica por cierto que van a moverla de horario al martes Y esto se deberá a que en ese lapso de tiempo Van a transmitir la sexta y última temporada de la serie de Supergirl Junto a la serie de Flash Y bueno, sin comentarios CW siempre se las ingenia para sabotearse a sí mismo Y en una última noticia de la televisión Y en una que sinceramente no vi venir FX ya lanzó el trailer de los productos que mandará a Hulu este año Siendo llamativo que al fin Después de años y años de atrasos, regrabaciones y demás Pudimos ver un rápido flashazo a la serie de Yé de las Man Basada en el cómic homónimo del subsello vértigo ahora desaparecido Es un flashazo mínimo pero bueno Quizás después de tanta y tanta espera Podríamos ver esta serie en la plataforma de Hulu Aunque la parte mala es que técnicamente será propiedad de Disney Pero bueno, vamos a ver qué tal queda Y empezando el tema del cine Empecemos con el siempre polémico Snyder Cut Que se está robando toda la sección Primero que nada Zack liberó un avance en CGI Donde podemos ver más de los héroes y sobre todo de las cajas madre Zack también fue confrontado acerca de si HBO Va a financiar una posible segunda parte de la película A lo que él dijo, creeré eso cuando lo vea Dejando en claro que no tiene apoyo de Warner De hecho, él mismo confirmó que su película va a terminar con un cliffhanger Que piensa nunca se va a resolver Pero si Snyder confirma, creo que ya como por cuarta o quinta vez Que las secuelas tendrían lugar en el futuro post apocalíptico Visto en el mundo de las pesadillas de Batman Por otra parte, Zack estuvo en el IGN Fest junto a Jared Maras Quien por cierto subió una buena cantidad de su trabajo De los diseños del Snyder Cut a su cuenta de Instagram Ya sabes qué hacer si quieres verlo Bueno, Zack también adelantó que la película va a estar dividida en capítulos No va a ser una serie, sino que simplemente en algún momento Van a mostrar un letrero que diga capítulo 1, capítulo 2 y así sucesivamente El primer capítulo se llamará No cuentes con eso Batman El segundo se llamará La era de los héroes El tercero Querida madre, querido hijo El cuarto La máquina del cambio El quinto Todos los hombres del rey Y el episodio final será algo más oscuro También se adelantó que cuando veamos a Batman y a Dexter juntos en pantalla Estos ya tendrán una alianza Lo cual es coherente con todo lo que ya se había rumoreado De que la escena que van a compartir Será en el futuro en la pesadilla de Batman También entre lo más destacable está que se dice que Darkseid quiere corregir Algo que sucedió en el pasado Y este evento también hace que su relación con Steppenwolf sea complicada Y llamativamente y para gusto de algunos Al fin se confirmó que la película fue grabada Y se liberará en formato de 1.33 Zack dijo que lo tuvo que modificar en algunas ocasiones Y que la película llegó a estar en formato 1.66 Pero bueno nosotros la veremos como 1.33 También esta semana llegaron dos posters más Con los seis miembros de la liga que ya conocemos Todo en blanco y negro Y bueno lo más importante al menos para nosotros en el tercer mundo Es que ya se confirmaron cuáles serán los medios por el cual Podremos ver el Snyder Cut en Latinoamérica En México lo podremos ver legalmente en Apple TV En la tienda de Amazon Prime En Claro Video En Cinépolis Click En Google Play Easy Mega Cable Total Play Axtel E incluso en la Microsoft Store En el resto del área habrá muchos lugares diferentes Dependiendo de cada país Las únicas constantes que se repiten en todos Será Google Play Y la app de Apple TV Y también Cinépolis en los países en los cuales está disponible Ya en los otros países bueno Vean la imagen en pantalla para ver Si encuentran su nacionalidad Y puedan saber Cómo ver el Snyder Cut legalmente También en todo este tema del corte de Snyder Llegó una imagen de Amber Heed En el futuro post apocalíptico Y llama la atención de que la vemos Con un semblante muy oscuro Y con el tridente de Aquaman Y bueno Les voy a contar un chisme En una escena post créditos Ok les voy a decir Algo que no les había mencionado Del Snyder Cut Pero hasta el final Porque descubrí a la mala Que ustedes son unas nenitas Bien sensibles con los spoilers Y bueno En horas más recientes Zack Snyder mismo Ha liberado un pequeño teaser más Donde podemos ver al Superman De Henry Cavill Obteniendo su traje negro Pero ahora En una escena más larga No es mucho Es un teaser de unos Treinta y tantos segundos Pero bueno Es más publicidad Y ahora pasando A algunos temas Bastante importantes Hace un par de días Se liberó un grupo De imágenes Más bien Artes conceptuales Dibujadas por el mismo Jim Lee Que estaban siendo expuestas En la AT&T Experience Store De Dallas, Texas Y estas mostraban El plan original De Zack Para la Liga de la Justicia A largo plazo En resumen Si Luthor armaría Su propia liga La Legión Doom En los cuales pudimos Ver los dibujos De la Doctora Potion Del Capitán Cole Y bueno Prácticamente Todos los villanos Derrotados Iban a unirse A Luthor Para buscar la revancha También se mostraba A la Liga Ya con sus siete Miembros principales Incluyendo A Linterna Verde De Hal Jordan Y lo más sorprendente A Killog Y a toda la corporación Ayudando en la batalla Contra Darkseid Y bueno Prácticamente Se confirmaron Todos los rumores Que sonaron Por años Y lo más curioso Es que justamente Este 5 de marzo Del año 2021 Lo digo así Para los que vengan Del futuro Y menos de 48 horas Después de la publicación De estas artes conceptuales AT&T cerró La exhibición De Zack Diciendo Que era para evitar Filtraciones Y spoilers Y tratar de proteger La integridad Del Snyder Cut Esto obviamente Demuestra Que los planes De Zack Siempre fueron Verdad AT&T mismo Lo acaba de decir Los haters Estuvieron equivocados Y los que le daban La razón A las cosas De Zack Y sus rumores Siempre tuvimos razón La parte mala Es que no sé Si esto ya es Bueno o malo Digo Si el propio AT&T Cerró la exhibición Quizás Se deba A que estas ideas Todavía se piensan Usar en algún momento Lo cual sería bueno O quizás simplemente Lo cerraron Porque no quieren Que el Snyder Cut Tenga éxito Por la situación De Walter Amada Ya eso lo iremos Sabiendo Con el paso De las semanas Pero así Está actualmente Toda la situación Y bueno Pasando a un tema Completamente aparte Ángel Manuel Soto Habló de su película Del escarabajo azul Diciendo que Warner mismo Lo contrató Porque gustaba De su trabajo Él dice Que le mandaron Un guión Él lo leyó Hizo un par De correcciones Y en solo Unos cuantos días Ya había asegurado El trabajo De director Y como siempre Dijo lo típico Está muy emocionado Quiere darle gusto A los fans Es una buena oportunidad Para él Y bueno Ya se sabe En ese discurso Genérico En otra nota Importante Irán García Ha confirmado Que después De muchos Muchos atrasos Provocados Por el COVID De hecho Creo que ya va Para un año El proyecto De Black Adam De La Roca Al fin Va a empezar Grabaciones De hecho Lo va a hacer A principios Del mes De Abril Por lo cual Solamente Deben faltar Unos 30 O 40 Días Para que La Roca Por lo cual Solo deben faltar Unos 30 Por lo cual Solo deben faltar Unos 30 O 40 Días Para que La Roca Se enfunde En el traje De Black Adam Por lo cual Ya también Todo el casting Debería ser confirmado Antes de que Termine Marzo Y en otra noticia Muy ligada Al tema De Black Adam Hay fuertes rumores De que la actriz Eiza González Está siendo considerada Para ser la chica Alcón En este proyecto De hecho Llevan muchos años Que su nombre Está sonando Para una producción De DC Antes se decía Que ella iba a ser La gatubela De Pattinson Pero bueno Todos sabemos Que aun cuando hubiera sido así Prefirieron a Zoe Kravitz Y también hay rumores Que dicen Que ella fue Una de las finalistas Para ser la supergirl Del cine Pero el papel Se lo quitó Shazakaye Bueno Ahora podría tener Una oportunidad Más de integrarse A este universo Siendo la chica Alcón Lo cual Recordando Las bromas Medio albureras Que hacía Ese personaje En la serie Animada No creo que Estuviera tan Fuera de lugar Pero bueno Recuerden Esto está en Veremos Es un mero rumor Pero considerando El casting Tan digamos Diverso Que ya le asignaron A Black Adam No me sorprendería Ya pasando A un tema Que sé Que no le va a gustar A casi nadie Warner y James Wan Han confirmado Que la actriz Amber Heade A quien podemos ver En esta innecesariamente Sexy foto De archivo No ha dejado Ni dejará De ser mera En el mundo De Aquaman Ya surgieron Muchos rumores Unos que pienso Que si pueden ser ciertos De que Warner Estuvo negociando Su renuncia Y que le ofrecieron Un pago De varios millones De dólares Para renunciar A ser mera Bajo cualquier Pretexto De centrarse En su vida Personal O lo que ella Quisiera Pero Amber Se negó En redondo Así que Guste A quien no le guste La tóxica Se queda Aunque eso sí Eso no significa Que vaya a seguir Siendo la coprotagonista Es muy probable Que el papel De mera Quede bastante Reducido En los próximos Años Y en las próximas Entregas Y que Dolph Y Otula Terminen Reemplazándola Por completo Por bueno Toda la situación Con Johnny Depp Ya pasando A una rápida Noticia Del tema De la Mujer Maravilla La actriz Connie Leslie Quien interpreta La reina Hipólita La reina De las Amazonas Y madre De Mujer Maravilla Ha hablado De la serie De las Amazonas Bueno Por obvios motivos No puede confirmar Nada en concreto Pero afirma Que la historia De las Amazonas No tiene por qué Ser dependiente De maravilla Y piensa Que hay espacio Para abarcar Muchas épocas Y varias eras De las olímpicas Guerreras Así que Esta serie Podría abarcar Un periodo De tiempo Bastante largo Y quizás Estar conectada A otros personajes En el pasado De DC Ahora Pasando a un tema De James Gunn Hay un fuerte rumor Que dice Que las funciones De prueba Del Suicide Squad Que la ha creado Han sido bastante Positivas E incluso Margot Robbie Ha logrado Recuperar Mucho del cariño Del público Por lo que Gunn y Warder Estarían dispuestos A darle Una nueva película Esta película Quedaría a cargo De James Gunn Y sería una En la que veríamos A Harley Quinn Y a Yedra Venenosa Como coprotagonistas Básicamente Una versión Live Action De la serie Animada De Penny Y bueno Creo que Ya todos sabemos Cómo va a terminar Eso Con resultados Sexuales Y bueno Ahora para terminar Vayamos al tema Final de Siempre El infinito Tema De Batman Primero que nada En el tema De la película De Pattinson Las grabaciones Siguen a marchas Forzadas Aunque ya están Cerca de llegar A su fin Pues se dice Que alrededor Del 15 de marzo Al fin Podría terminarse De grabar La película Para centrarse Completamente En la edición De la misma Eso de hecho Significaría Que habrían estado Grabando Durante mucho Más de un año En parte Por todo el tema De la pandemia Y en parte Por las pendejadas De Matt Reeves Y de Robert Pattinson Pero bueno En otro tema También relacionado Se dice Que Warner Está planeando Una nueva película De Gatubela Que estaría Protagonizada Por la actriz Zoe Kravitz A quien podemos Ver en esta Innecesariamente Sexy foto De archivo Y que nos mostraría Cómo se convirtió En la gatubela De este mundo De hecho Se dice Que ese plan Ya existía Desde antes Que estaban Esperando A ver La reacción Del público Ante el personaje De Zoe Pero que Las funciones De prueba Fueron Bastante exitosas Y Zoe Tuvo buen Recibimiento Así Que han puesto En fast tracking La película Que ella Va a protagonizar La parte mala Es que Si lo del embarazo Es cierto Que quizás No sea así Ese proyecto Iba a retrasarse Aunque bueno De todas maneras Este es un problema Que se puede arreglar Con Miso Prostol Y si entendiste Ese chiste Te vas a ir Al infierno Conmigo Y por otra parte Se dice Que Warner Quiere hacer Más películas Del estilo De Guasón Ya saben Una película De la vieja escuela Centrada Únicamente En el desarrollo De personaje De un villano Y obviamente El siguiente Gran elegido Sería nada más Y nada menos Que el espantapájaros El cual Protagonizaría Una película En la cual Veríamos como El exitoso Y correcto Doctor Jonathan Crane Caería a la locura Caería a la locura Convirtiéndose En el espantapájaros Incluso Hay quienes Dicen que Cillian Murphy El actor Que interpretó Al espantapájaros En la película De Batman Inicia Podría regresar Obviamente Repito Estos son rumores Pero después Del éxito De Guasón No me sorprendería Que todo Fuera verdad Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Díganme Que opinan Acerca de todos Estos temas Déjenme Todas sus opiniones En la caja de comentarios Y si el video Les gustó Tenla aquí Compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima Y bueno Ahora si Para los que se quedaron Vamos con la mención Post créditos Me pidieron Que no les dijera Esto Que esto Si lo mantuviera En secreto Y chance Por contárselos Ya no me van A contar Cosas De las funciones De prueba Pero bueno Me vale Igual se los voy A decir Si Aquaman Y la mujer Maravilla Si van a morir En el Snyder Cut Pero no lo hacen En el presente Lo hacen en el futuro En la pesadilla Es más Para los que piensen Que me invento Las cosas Razónalo Ya vimos A Superman A Batman A Flash A Dexter Al Guasón A Cyborg Y a Mera En el futuro Pero no A Aquaman Y a Maravilla No te has preguntado Por qué Lo habías notado Siquiera No se te hace raro Esto pasa Porque ellos Están muertos Lo que va a suceder Es que se van A enfrentar A Darkseid Bueno La liga Se enfrenta A Darkseid Y van a recibir La golpiza De su vida Pero durante La pelea Diana no quiere Retirarse Ella quiere Seguir el combate Y su testarudez Le cuesta la vida A ella Y a Drogo Momento en el cual Flash enloquece Y libera Todo su poder Siendo ahí Cuando se da cuenta De que puede Viajar en el tiempo De nada Ahora si Nos vemos En la próxima